Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata, con su hit nacional e internacional, titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, tu Ani Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Vamos al fin. Un abrazo. ¿Y cómo está la vaina? Estamos bien, no sé si usted está viendo la transmisión, pero estoy tratando de conciliar entre ustedes dos. Sabe que lo he hecho personal. Estoy tratando de que los dos le bajen. Incluso estuve hablando con Manolay hoy. Y de verdad que yo entiendo que ustedes deben de reunirse de corazón y como parar ahí y cada quien olvidarse de cada quien, valga la redundancia. Bien, compa. Es bueno que la gente sepa que cuando yo inicié esto en Adonitv Show, mi consejero número uno, quien me escribía todos los días, usted testigo porque cuadrábamos cosas. Se llama Manolay. Manolay me decía a mí, Chanel, esto funciona, es tirándole a todo el mundo. Así que tírame a mí con mi salida de Adonit. Vamos tirando, vamos dano, vamos dano, vamos dano. Y yo, que soy nuevo, comparado con él, que ya tiene más tiempo que yo, no cogí cuerda y él lo cogió personal, él, yo no. O sea, yo nunca tuve nada en contra de Manolay. Manolay cogió la cosa de verdad. Él fue mi creador en ese tipo de cosas, aparte de Mamola. El primero que me dijo, esto es así, 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 fue él. Empezamos con una chelcha y él cogió la cosa de verdad. Él lo cogió personal. Yo nunca tuve nada en contra de Manolay. Ahora, él lo cogió personal, él me tira, yo no me quedo callado, yo le respondo, eso es todo. Ahora, la pregunta mía es, inmediatamente tuvieron los primeros inconvenientes. ¿Por qué no parar en la plataforma de Adonit y decir, espérense, Manolay está cogiendo la cosa de verdad, vamos a tumbar el gordo y no lo mencionemos más? Pero ustedes siguieron mencionándolo. No, nosotros no, nosotros paramos. Lo que pasa es que en análisis jocoso, con Manolo Zuna y con Mamola, que Mamola es uno de los tipos que por contenido se le importa que el otro se dé dos puñalas. Lo digo públicamente. Usted está reconociendo que Mamola, Mamola es el que enchincha, el que puncha, el que tira la piedra y el pón de la mano. Mamola fue quien nos llevó a nosotros a esta situación. Mamola fue quien, Manola era quien me juchaba a mí y quien juchaba a Manolay. Porque Mamola trabajaba conmigo en Adonit y Bicho y trabajaba con Manolay en la cosa de Manolo Zuna. Yo se lo creo, yo se lo creo, porque Mamola me llama a mí para decirme, ahora que el chisme está bueno, ven a la plataforma de Adonit, ven aquí, pase ahí el bochinche. Y yo le digo, usted es testigo, yo le digo que no, usted es testigo. Y quiero que sepan la gente de su programa que yo estoy tratando de hacer un contenido verídico, como dice uno, que la gente lo crea. Que cuando yo diga en Bayaguana arreglar la carretera, que el que vaya y vea la carretera, digo, coño, pero él lo dijo, es verdad. O sea, estamos haciendo contenido, pero yo estoy tratando en mi programa, por ejemplo, que ahí yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo estoy haciendo cosas que la gente me crea. Yo no, yo no estoy para esa chelcha de que trállame un teléfono, de que dame una galleta de que va a buscar vivo. Yo no estoy en eso. Entonces usted está diciendo que a usted le ponen lo que dice Adonit TV Show, es lo que yo estoy entendiendo. ¿A usted le están imponiendo esos temas? No, ni en Adonit TV Show, ni en ningún sitio a mí me... En Adonit TV Show yo soy Chanel. Lo que yo digo es, aclaro, ellos hacen su producción, pero yo tengo que adaptarme a su producción. Ahora yo digo lo que yo creo, lo que yo digo, yo soy responsable a lo que yo digo. Si usted se fija, cuando me toca mi participación, que yo voy a hablar, yo trato de que la gente me crea y decir la verdad. No porque Mamola me diga, di que fulanito se tiró del puente. Entonces yo le digo, ok, está bien, pero en el aire yo digo, fulanito no se tiró del puente. Mamola quiere que yo diga eso y yo lo desemmaro. Le quito la máscara. Esa vaina yo no la cojo. Usted está diciendo que Mamola lo que vive es inventando disparate todos los días. Bueno, a lo mejor no inventando disparate, porque esto es un trabajo, hacer contenido es un trabajo, pero Mamola por view hace que cualquiera se entre a apuñalar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a reunirse con Manolai y hacer las pases? Dicele, Manolai, discúlpeme por todo lo que he dicho y discúlpate tú también por todo lo que dijiste. Si se disculpan a ambos, personal, y echamos tierra a eso. Yo me reúno con Manolai y yo no tengo nada en contra de él. Lo mío, como le dije, lo mío es, yo inicié haciendo contenido que él mismo, que él mismo me llevó y me decía, tengo audio de él, lo que pasa es que yo soy un profesional, yo no lo voy a poner nunca. Hay cosas, una cosa de contenido y otra cosa es, yo con lo personal, vaina muy profundo, yo no entro. Es bueno que la gente sepa que lo que Manolai y yo hacíamos en principio era contenido, ahora, él cogió el odio conmigo, no sé por qué. Yo le voy a decir una cosa, yo no quiero echarle leña al fuego, pero yo siento o sentía que él cogió odio conmigo porque yo estaba sonando más que él y por la verdad murió Cristo. Amén, 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 es verdad, usted tiene razón en algunas cosas, pero yo quiero que ustedes se arreglen, porque el gordo es muy sensible, pero yo le digo algo, él es muy buena gente. Él es para que él es un muchacho grande, llévese de mí, llévese de mí, es un muchacho grande. Yo no tengo nada, no tengo ningún tipo de problema en reunirme con él, en hablar, porque nosotros éramos amigos antes, antes de él, de él crear, de él ser el forjador de las ideas, de que nos tiremos. Yo no le iba a tirar a él jamás si él no me lo pide, porque llevábamos una amistad muy bonita en Telemicro, pero si él se llenó de odio, Chanel le guisamos, no le queda callado a nadie. Lo que pasa es también, sin ánimo de defender a Manolai, pero es que le dijeron que él consume y roba, se le dijo allá. No, no, mire, mire, en un análisis jocoso, con Manol Osuna, yo tengo el video ahí, él dijo, eso, en vaina de contenido, yo no le hice caso, yo lo que dije fue, esto es contenido, déjame yo tirarle. Él dijo, y Chanel cree que me va a superar a mí en Adonitivichu. Chanel lo que tiene que hacer es devolverle el televisor que le robó a Víctor Pinales. Entonces, yo dije, coño, ah, pero es duro, porque hay que tirarse. Yo nuevo, nuevo en esto de plataforma, entonces yo dije en Adonit, sí, pero él, que le devuelve el dinero a Fausto, que tiene más dinero que Fausto, y le hice un llamado a la dirección. Yo dije, atención, dirección, a Manolai, lo de Manolai no es normal, pero nunca firmé, yo estoy haciendo contenido, yo nunca firmé, yo nunca dije, yo nunca dije, pero tú metes, y estoy seguro, y tú, no, yo estoy haciendo contenido, porque él me dijo ladrón, y yo dije, bueno, eso no es nada, yo no me quille, y me dijo 20 mil vainas, pero él inició fuerte. La palabra ladrón, el primero fue él que me la dijo. Sí, sí, yo lo sé, los dos se han dicho cosas fuertes, de verdad, mi compa, de verdad. Pero nada, sí, sí, yo le he dicho, yo le he dicho cosas fuertes, pero él arrancó. Bueno, ojalá, ojalá que yo, yo voy a seguir intentándolo, a que todo esto se disuelva, de verdad, de corazón, porque lo quiero mucho los dos, y no lo quiero ver en esa situación. Y créame que Manolai lo sufre, todo este show, créame que lo digo yo. Pero nada. Yo no tengo nada en contra de Manolai, ni de nadie de este medio, ni de ninguno de lo que yo menciono. La gente que se acostumbre a que lo que nosotros hacemos es contenido. Ahora, lo que dice Chanel en la plataforma de Adonis TV Show, cuando yo digo esto, esto y esto, nadie me lo impone, es lo que yo crea. No, no es porque nadie me diga, ah, di esto para contenido, para buscar view. No, no, no. Yo en el aire se lo digo a todos. Y en mi programa, las cosas como son, usted está mirando que lo que estamos haciendo es contenido ahora. Cosas donde metemos a la gente. Eso le iba a decir, que sigue en esa línea, que le suma más. Puede coger un poquito menos de view, pero a la larga, eso le funciona más. Hacer contenido sano, sin discutir, porque yo reconozco que usted tiene la capacidad para eso, sin necesidad de ofender ni de discutir. Usted puede, y se lo dije el otro día. No, gracias, compa. Y ahora tenemos a Aden, la que era presentadora del Repelpero. Aden Naranjo está con nosotros, la cosa como soy, la gente que nos siga ahí. Estamos en vivo también. Estamos en vivo. La gente puede llamarnos todos los días, a las dos de la tarde. Y tenemos la próxima semana, tenemos unos cuantos premios para la gente. Tenemos cinco sacos de arroz de 50 libras, cinco galones de aceite de lo grande que vienen de allá afuera. Excelente. Y tenemos, a cada saco de arroz de eso le vamos a poner dos pollos. Tenemos unos cuantos premios ahora para la gente que lo necesite. Sí, así. Yo estoy en esa también, mi compa. Quizá el viernes yo le vaya por allá. Le confirmo, le confirmo el jueves y voy a compartir con ese en vivo con usted un ratico ahí porque yo creo que es la clase de contenido que debemos de hacer. Igualmente, porque probablemente usted viene aquí a la mía y yo creo que hay que cuando usted quiera. Hay que comenzar con esa práctica de hacer las cosas, de darnos la mano, porque si Santiago Matías, Doctor Matra, Topopo, llegaron donde llegaron, valga la redundancia, es porque, aunque ustedes van a decir que ellos se matan en el aire, esa gente han sido unidos. Sí, 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 sí. ¿Eso es así, mi compa? No, 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 compa. Usted sabe que yo soy suyo. Cuando usted quiere, usted me llama y estamos allá haciendo una cosa. Un abrazo, un abrazo, mi compa. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero de él, compa. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez, Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven, que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón! La nueva cara de la bachata con su hit nacional e internacional titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos Joaquín Núñez, 347-361-2030 y para República Dominicana Duany Pérez, 809-319-0467. ¡Feliz Vázquez, tu bachatón!